Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Reto 4 Elementos. Vamos a hablar del capítulo 54. Vimos que en este capítulo empezó un nuevo ciclo donde los morados, rosados, celestes, rojos, azules y verdes se enfrentaron en una gran pista de tierra. Primero se enfrentaron los celestes y los rojos en una gran pista de tierra. Los ganadores fueron los rojos y se fueron para la aldea. Luego se enfrentaron los morados y los azules, los ganadores fueron a los azules y se fueron directamente para la aldea. Ricky de los morados abandonó la competencia muy molesto ya que le dio un dolor en la rodilla y no pudo continuar. Luego se enfrentaron los rosados y los verdes en una pista muy complicada. Los ganadores fueron los verdes quienes se fueron directamente para la aldea.